El presidente del Perú El presidente del Perú Hoy día lo que estamos viendo nosotros es que los acuerdos de cooperación no marcan una responsabilidad como socio, simplemente es una colaboración o una cooperación. Y lo que necesitamos nosotros es entender que el problema de lucha contra las drogas es un problema global y tiene que tener una visión integral. No solamente es el caso de los Estados Unidos, porque hoy día el mercado europeo también tiene una gran demanda en lo que es el consumo de drogas. Por lo tanto, lo que se ha venido dando en las reuniones de Naciones Unidas, lo que hemos visto es las ideas, intercambio de ideas y opiniones de cómo enfrentarlo. Pero en países como Tailandia, Perú, Colombia, etcétera. Pero no hemos escuchado cómo se tiene que enfrentar en Europa o en Estados Unidos contra los grandes carteles que son los que manejan la demanda. Ahora, importante mencionar aquí que hubo cambios de postura. Vamos a decirlo así, que llamaron mayormente la atención el caso del presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablando de cambios en la penalización, por ejemplo, en cuanto al porte de cierta cantidad de marihuana para uso personal o la legalización de la marihuana para uso médico. ¿Usted comparte esta postura, por ejemplo, del presidente Enrique Peña Nieto como una posibilidad a futuro para el Perú, por ejemplo? Nosotros respetamos las posiciones de cada país. El presidente Enrique Peña Nieto ha traído una posición, como también Juan Manuel Santos de Colombia. En el caso del Perú, nosotros, en el Perú no está penalizado el consumo de la droga. Tratamos de ver más bien cómo apoyar a través de campañas de tratamiento a las personas que de alguna manera tienen adicción a las drogas. Pero tampoco las promocionamos, que es un asunto importante. Y más bien, sí penalizamos con mucho rigor lo que es el tráfico ilícito de drogas. Además, hemos dictado normas duras en lo que es el control de insumos químicos que van a las zonas cocaleras. Y eso nos ha permitido hoy día reducir en gran medida los hectareajes de cultivo de hoja de coca. Hay que recordar que en este gobierno, en estos cinco años de gobierno, hemos reducido cultivos una cantidad un poco más que el doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Esto ha traído efectos muy importantes en lo que es la exportación de droga en el caso del Perú. Pero, vuelvo a insistir, nosotros no promocionamos el consumo de las drogas. Y por otro lado, creemos que es importante exigir a los países industrializados, que generan la mayor demanda, a que asuman responsabilidades como socios estratégicos, una nueva mirada en lo que es la lucha contra las drogas. Importante también reconocer que algunos de estos socios hacen grandes aportaciones, grandes cantidades de dinero precisamente para la lucha contra el narcotráfico en países como México, en países como Colombia. Es decir, tienen alguna participación en apoyo económico. Sin embargo, ¿qué poder hacer para combatir el tema del consumo? ¿Qué propuesta habría? Es buen el señalamiento, pero ¿hay alguna propuesta para poder empezar a trabajar? ¿Alguna sugerencia desde la perspectiva del presidente de Antomala? Claro que sí. En primer lugar, en este gobierno se ha cambiado la proporción. Normalmente se hablaba de que la cooperación internacional en la lucha contra las drogas era superior al esfuerzo nacional. Hoy día puedo asegurarle que eso es al revés. Nosotros estamos invirtiendo más como Estado en lo que es la lucha contra las drogas que lo que puede haber por cooperación o colaboración de otros países. Por lo tanto, para nosotros resulta insuficiente hacer una lucha en la cual desde afuera hay una gran demanda por estas drogas y entonces lo que necesitamos es sentar a los países que generan la demanda a que trabajen con nosotros una asociación estratégica. Por otro lado, lo que nosotros hemos venido haciendo en estos años para luchar contra el consumo y contra la producción de drogas es llevar el Estado a estas zonas. Normalmente la característica en América Latina de países donde se produce la coca para uso ilegal son espacios donde el Estado brilla por su ausencia. Lo que nosotros hemos hecho es llevar el Estado allá con infraestructura de carreteras, puestos de salud, escuelas. Hemos creado un sistema nacional de becas que empezó a ser y en 5 años va a tener 100.000 beneficiarios hasta julio de este año. Y eso es crear oportunidades para que la gente pueda ver alternativas. Si no hay alternativas, la gente siempre va a ir hacia la producción ilegal. Y es importante por eso llevar el Estado. Llevar el Estado es un costo muy importante que lo estamos asumiendo los peruanos y las peruanas. Pero también para que este esfuerzo sea más eficiente necesitamos, reitero, que los países que generan la demanda y que tienen plata para el consumo se sienten y arribemos a un acuerdo no de cooperaciones sino a un acuerdo de asociación estratégica con responsabilidades diferenciadas pero con responsabilidades también compartidas. Claro, claro, evidentemente es un trabajo conjunto. Presidente Humala, voy a marcar una pausa, regreso, continuamos con la charla, hay muchos otros temas y sobre todo, bueno, pues cuando ha ocurrido ya la primera vuelta de las elecciones allá en Perú. Regreso entonces, si me lo permite, no nos tardamos nada. El presidente del Perú, Llanta Humala, está con nosotros esta noche. Estoy de regreso con el presidente del Perú, Llanta Humala, que nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. Presidente, hay muchos temas que tocar con usted además de lo que está haciendo en Nueva York, obviamente el tema del combate contra las drogas. En su país hay muchas otras cosas ocurriendo. Es mi trabajo como periodista preguntarle y quiero iniciar, como usted sabe, por el tema... Fíjese usted que tal vez a diferencia de otros periodistas no voy a entrar con el tema de las agendas. Voy a entrar con el tema de la operación Lava Yato, con el tema de Brasil, porque de acuerdo a información, cuatro documentos de Brasil acopiados por la Comisión Congresal de Lava Yato, que preside Juan Pari, le fueron entregados a usted. Quiero confirmar si estos documentos en donde, de acuerdo a la investigación, usted aparece mencionado, le fueron entregados. ¿Los ha recibido? Buenas noches. Sí he recibido un pedido del Congreso, estamos elaborando el Congreso. Quiero, de todas maneras, aprovechar su medio para descartar cualquier tipo de insinuación de esa naturaleza. En nuestro gobierno, todas las empresas han tenido el mismo tratamiento, no se ha hecho ninguna vulneración, ni creado alguna ley como se diría con nombre propio. Así que, nosotros estamos, hemos trabajado, estamos transparentando todos los procesos, no solamente los contratos, sino los procesos en los cuales han participado empresas en general, y en particular las brasileñas. Pero, presidente, ¿por qué me habla de transparencia? ¿Por qué si le propusieron una reunión, que quede claro, es una reunión, una reunión para hablar precisamente sobre este tema, del 1 al 8 de abril, dicen que no se ha respondido a esta petición, que incluso lo toman como una respuesta al país, es decir, a Brasil, de que no quiere cooperar? ¿Qué tiene que decir acerca de esto cuando ya se le propusieron fechas, y entonces están esperando a que el presidente del Perú se reúna precisamente para hablar sobre esto? Porque hay documentos en los que la misma policía, en la investigación de la policía brasileña, lo identifica como OH, Ollanta Humala. ¿Por qué no se ha reunido usted? ¿Qué le responde entonces a esta petición? No hemos respondido a nada, porque en principio estamos esperando el proceso, si es que va a haber un proceso fiscal. Le voy a recordar que yo no estoy siendo investigado por nada de estas cosas, que eso que usted señala es un documento de la policía, pero no es un documento fiscal. Por lo tanto, nosotros tenemos que guardar las pautas, tenemos que guardar nosotros la reserva o la autonomía de las investigaciones. Nosotros hemos colaborado en todo momento, pero tenemos que ver nosotros de qué se trata. Lo que nos han mostrado en realidad es simplemente un informe policial, no hay nada más al respecto, es por eso que todavía no se le ha dado una respuesta a esta comisión que se ha creado, pero que si hubiera algo más serio, algo más sustancioso que requiera nuestra colaboración, inmediatamente porque nosotros hemos trabajado en estos cinco años, le voy a repetir, de manera imparcial y siguiendo la ley. Pero me dice que, y tiene razón, la policía brasileña, cuando hago yo referencia también a la misma, la que concluye en su informe que OH corresponde a Ollanta Humala, que es una parte de esta investigación de la policía, pero le digo yo ahora a usted, hay un documento del Ministerio Público Federal, de la Procuraduría de la República de Paraná, donde en la investigación se demuestra la realización de obras en el país, es decir, en el Perú, por parte de Odebrecht, muchas de ellas financiadas por el gobierno de Brasil. Esto ya no es la policía, esto ya es la Procuraduría de la República, en este caso en Paraná, y es el Ministerio Público Federal. ¿No cree usted que esto es suficiente para, pues, tener este acercamiento con la Comisión del Congreso en Brasil, que se la está pidiendo, y le había propuesto del 1 al 8 de abril, fuera de la policía? Ya estamos hablando en otro nivel, ¿no?, legal dentro del país. Sí, vuelvo a repetirle, no hay nada más que el informe policial. Lo que señala el Ministerio Público, tengo entendido, de Brasil, son obras que ni siquiera pertenecen a mi gobierno. Hay que tomar en cuenta que estas empresas brasileñas ya no tienen 5 años en el Perú, tienen más de 25 o 30 años en el Perú, han ido a declarar los directivos al Congreso de la República, y esas obras a que usted se refiere datan de épocas en las cuales yo no era Presidente de la República, habían otros gobiernos, por lo tanto, tampoco este gobierno es aludido ni siquiera por estas informaciones que usted acaba de señalar. Vuelvo a repetir, nosotros estamos en todo lo dispuesto a colaborar, pero guardando un orden. Pero, Presidente, sin embargo, en la misma investigación a la que estamos haciendo referencia, hay nombres que se vinculan directamente con usted, un presunto ofrecimiento de José Dirceu, exjefe del Gabinete del Presidente Lula da Silva, que es el que ofrece en este caso al colaborador eficaz, Ricardo Pesosa, dueño de la empresa UTC, en tener un acercamiento con usted, en llevarlo incluso en algún punto, a conseguir una cena, precisamente. ¿Conoció usted a Dirceu? ¿Sí lo conoció a José Dirceu, el exjefe de Gabinete del Presidente Lula? He conocido al Presidente Lula, a sus ministros de Estado, porque hemos trabajado con el Partido de los Trabajadores, de partido a partido. Más allá de lo que usted ha señalado, no es cierto, no me he reunido con esa persona que usted dice, y lo que sí tengo que señalar, es que como candidato a la presidencia, nos hemos reunido con todos los grupos empresariales, no solamente el grupo Brasil, sino de los diferentes países, y más aún en un contexto en el cual se decía que nuestra candidatura podía generar incertidumbre en el mundo empresarial. Todo esto siempre ha sido en el marco de lo estrictamente político. Jamás hemos entrado a otro terreno para aclarar las cosas. Presidente, ¿conoció usted a Marcelo Odebrecht? ¿Lo conoció? Sí, claro, claro que lo he conocido. ¿Y hizo negocios con él o su firma, ya sea a nivel Estado o a nivel personal? No, no. Vuelvo a repetir, en el Perú las empresas brasileñas están afincadas hace más de 20 o 30 años, y tienen un sinnúmero de proyectos que no necesariamente se han dado en mi gobierno. Nosotros nos hemos reunido, como todos los políticos, o la mayoría de políticos en el país, con todos los sectores empresariales. La economía de Perón es una economía abierta, es una economía de mercado, y por lo tanto la relación entre el Estado y el sector privado tiene que ser una relación fluida. Pero de ahí a lo que se insinúa, hay bastante trecho, no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver, con ese tipo de insinuaciones. ¿Y a qué atribuye usted, entonces, si no tiene nada que ver, y me dice que conoció a Marcelo Odebrecht, pero que no hicieron ningún tipo de trabajo, que no conoce al ex jefe de gabinete, o se reunió con Dirceu, pero no conoce a Ricardo Pessoa, ¿a qué atribuye usted que aparezca mencionado en la investigación policial vinculada a Lavallato y que le esté pidiendo a la Comisión Congresal de Lavallato que tenga un acercamiento? ¿A qué lo atribuye usted? Si entonces todo esto que le estoy presentando de acuerdo a la investigación, pues no es así, ¿a qué lo atribuye? Mire, yo no tendría que atribuirle algo o a alguien, eso habría que preguntarle en todo caso a las autoridades brasileñas, pero le vuelvo a repetir, nosotros no tenemos ningún, yo no tengo ninguna investigación en estos momentos, el documento al que usted se refiere es un documento de nivel policial, hay una comisión en el Perú que efectivamente se ha conformado y ha pedido una reunión no solamente conmigo, sino con muchas personas y lo que estamos haciendo es evaluar esto, pero de ahí a prejuzgar otras cosas, por favor, hay mucho trecho y además, desde acá le digo, deslindo cualquier tipo de insinuaciones de esa naturaleza. Nosotros hemos actuado siempre, transparentemente, es más, hemos dispuesto a que todos los contratos que han tenido empresas brasileñas sean colgados en la web de los sectores y se puedan revisar los procesos, por lo tanto, atribuir o atribuir no me corresponde, lo que a mí me corresponde es trabajar por el país y que el Congreso haga su trabajo que tiene que hacer, que me parece bien, nosotros colaboraremos en la medida que esté a nuestro alcance, pero justamente que le voy a ver de qué se trata, de qué se trata exactamente y en detalle la invitación y le vuelvo a reiterar que yo no estoy investigado en este caso. No, no, está mencionado, yo lo decía, nunca he dicho que haya sido investigado, está mencionado. Oiga, en esta petición pero le vuelvo a reiterar que no estoy siendo investigado, nuestra posición es de colaborar en todo lo que sea posible y cuando no tenemos... Y cuando les va a decir, perdón, me permite y señalar que todos los procesos que ha llevado este gobierno son transparentes, son verificables, fiscalizables y auditables y los estamos colgando en el portal de transparencia de cada sector. Sí, no me lo, digo, de todo respeto, presidente, no me lo tome mal pero ya me lo había dicho, lo que no me ha dicho es cuándo le va a responder a la comisión investigadora del caso Lavallato en Brasil. Eso hay que evaluarlo porque hay que ver qué es lo que realmente tiene la comisión porque también estamos trabajando nosotros y nosotros en nuestra predisposición es colaborar con la comisión pero siempre y cuando haya algo concreto. En el Perú lo que tenemos es un conjunto de comisiones y no es la primera vez que me llaman a una comisión. No solo en lo que va de mi gobierno me han llamado en varias oportunidades y uno tiene que determinar cuando son comisiones que se forman en campaña electoral con fines políticos partidarios y cuando realmente hay algo concreto que investigar y en este caso le vuelvo a repetir no tengo absolutamente nada que ver en este caso y lo único que nosotros estamos haciendo es evaluar si hay algún sustento que amerite invitar a esta comisión o no. Bien, bueno, quedamos claros con el caso Lavallato. Voy a marcar una pausa presidente Humala si me permite regreso mi obligación es continuar con los otros temas que aquejan no solamente al país sino a usted y en este caso a su esposa. Le adelanto, regreso para preguntarle algo acerca de las decisiones tomadas hoy en el caso de las agendas de las agendas y lo voy a dejar hasta ahí nada más ya sabe usted a qué agendas me refiero. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Nueva York presidente muchas gracias el día de hoy se toma bueno, no es una decisión pero finalmente pues se toman en cuenta la recomendación de un impedimento de salida para su esposa Nadine Heredia para la primera dama debido a las investigaciones en torno a las agendas esta comisión ¿qué reacción tiene usted en torno a esto cuando bueno pues yo me imagino que la noticia lo agarró estando allá en Nueva York todavía porque esto se genera el día de hoy ¿qué reacción hay en torno a esto a esta recomendación que se hace? No, esto ya el día de ayer ya se sabía pero denme un minutito si quiere hablar del Perú ¿no? porque está yendo bien las cosas en el Perú en la región de América Latina que no le está pasando bien el Perú sigue teniendo un crecimiento económico sostenido de más del 3.4% y nos coloca dentro de los líderes del crecimiento económico y seguimos reduciendo pobreza en el Perú hemos en estos casi 5 años de gobierno hemos creado casi un millón de empleos y hemos sacado a más de 2 millones 200 casi 2 millones casi 2.3 millones de perones y perones de la pobreza y estamos expandiendo nuestra economía en una época muy dura en cuanto al tema que usted me está preguntando mire hay un conjunto de investigaciones es normal en la política peruana que se hagan estas investigaciones es lo que he señalado yo también de repente no lo ha tenido usted el día de anoche en el sentido de que muchas veces las comisiones de investigación en el Congreso de la República derivan en comisiones de desacreditación hemos visto como en el bloque anterior usted me ha hecho unas preguntas sobre un pedido de una comisión donde yo no estoy siendo investigado y me ha hecho reiterativas reiteradas preguntas sobre por qué no voy a esa comisión y le he respondido en reiteradas oportunidades yo no estoy investigado la pregunta era por qué no respondía la pregunta era por qué no la pregunta era por qué no yo lo voy a dejar a usted como lo he estado dejando hablar pero cuando no es lo que yo dije se lo voy a decir yo dije por qué no ha respondido a esa comisión que le propuso que se hiciera del 1 al 8 de abril eso es todo y en ningún momento se mencionó que fue investigado ahora sí que estábamos hablando del Perú yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle a usted presidente ya tomala sale usted en defensa de su esposa a decir que el que manejaba las cuentas del partido era usted por qué lo hizo hasta ahora por qué lo vino a decir hasta hoy por qué no lo dijo cuando inició todo esto por qué esperó tanto tiempo para decirlo usted o por qué esperó tanto tiempo su esposa para decirlo o por qué pasó tanto tiempo sin que su esposa reconociera que las agendas eran de ella son tres preguntas para ver si me las puede responder claro pero entonces le voy a quitar un minutito más para hablar algo más del Perú para aprovechar el tiempo también en el tema de la política educativa por ejemplo no bueno pero las preguntas que le acabo de hacer son muy importantes presidente se lo voy a responder son muy importantes para tratar de tratar también de combinar lo que estamos haciendo no solamente esta parte sino tratar de tener una visión general de las cosas por primera vez en la historia del Perú se está invirtiendo cuatro por ciento del Producto Bruto Interno en educación eso está permitiendo la creación por ejemplo de un sistema nacional de becas que hemos empezado a hacer y ahora estamos en cien mil cien mil beneficiarios en el tema puntual que usted me pregunta también quiero señalar como les decía que muchas veces las comisiones de investigación en el Congreso se salen del marco que les da el Pleno del Congreso y investigan cosas que no se les dio como facultad por otro lado tenemos que muchas veces las comisiones del Congreso se pueden investigar a personas naturales que no han tenido ningún tipo de vínculo con el Estado cuando las comisiones de investigación del Congreso son para investigar el uso de fondos públicos el uso el comportamiento o conducta funcional de los servidores del Estado sin embargo en este caso han abierto una investigación en el tema que usted ha señalado que no tiene nada que ver con el Estado ni tiene nada que ver con el uso de fondos públicos porque era la creación del Partido Nacionalista peruano y para llegar más al punto a su pregunta quiero decirle que yo reiteraba sus oportunidades he señalado que como presidente del Partido Nacionalista en esos años yo he sido el responsable de todo el uso de los fondos partidarios yo he sido el presidente del partido yo he sido el jefe de la campaña y estatutariamente era mi función por lo tanto mucho se hubiera ahorrado a investigación fiscal si hubieran empezado por llamarme a mí y preguntarme a mí este tema eso es lo que le he dicho y además señalar ah perdón le he cortado hay miembros del Partido Nacionalista que dicen que no es así que no fue así que dicen que usted no lo manejaba Omar Chejade por ejemplo es uno de ellos que manifiesta que no es así que usted no manejaba las cuentas del Partido Nacionalista bueno entraríamos ya no a un proceso de investigación fiscal sino a un tema de dimes y diretes yo creo que por la seriedad de CNN no tiene sentido yo le estoy diciendo lo que dice el estatuto le estoy diciendo que yo he ejercido la presidencia del partido le estoy además diciendo a usted que en innumerables oportunidades yo lo he dicho públicamente he dicho que yo era el que manejaba los recursos del partido porque esa era mi función estatutaria como presidente del partido como jefe de la campaña y mi esposa simplemente era secretaria de relaciones internacionales pero hay una campaña muy dura en contra de mi esposa usted verá todos los ya que está bien informado usted verá todos los procesos de investigación que se han abierto en contra de ella tiene aproximadamente 10 procesos de investigación de toda índole de toda naturaleza y todos simplemente se están cayendo porque todo esto parte en un contexto de campaña política en la cual hay que tratar de opacar o evitar a futuros líderes políticos que sigan construyéndose entonces desde el tema que usted ha mencionado de investigaciones a mi esposa a mí también me ha llamado en diversas oportunidades como la comisión que usted dice y el tema de ir o no ir le vuelvo a decir yo estoy en todo el ánimo de colaborar pero que la la comisión también se ayude y colabore y haga bien su trabajo y no presente cosas que no tienen sustento pero hubiera que hablar más cosas del Perú más que de mí hubiera que hablar cosas del Perú también claro se nos quedó corto se nos quedó corto el tiempo pero le hago una invitación cuando usted quiera de nuevo contestar con nosotros yo me tengo que despedir también créame que a mí también me quedaron muchas preguntas en la mesa lo coordinamos si le parece presidente y le agradezco mucho su tiempo la paciencia de haber estado aquí con nosotros buenas noches presidente buen viaje un abrazo fuerte muchas gracias gracias a usted buenas noches hago pausa vámonos